Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal, edluxerdo Hoy estamos en un nuevo video que bueno, empezamos subiendo aquí de grado Estamos aquí en prisons y como dije en el anterior episodio Pues vamos a subir aquí, vamos a centrarnos hoy en subir de grados Así que nada, vamos a ir al nuevo grado que es el grado L Ya casi estamos haciendo todo el abacelario, debemos estar por la mitad Ojo, obsidiana, obsidiana, ¿cuánto me pagan por la obsidiana? Nah, una mierda, bueno me pagan, a ver me pagan bastante Pero es que un bloque, minar un bloque solo de obsidiana es bastante tedioso, la verdad Me pueden pagar todo lo que quieran, que para mi 80 por un bloque de obsidiana me parece Nah, no me dejan comprar encantamientos, no se como se hace 80 por bloque, 48 por bloque de redstone y 40 por bloque de lápiz Así que nada, vamos a optar por minar los bloques de redstone Pues nada, estamos igual que antes y me han subido exageradamente el precio de subida de niveles Ahora cuesta 5.19.000, o sea, literalmente una pasta Si tuviese eficiencia X, en plan eficiencia 10, podría instaminarla Bueno, instaminar no, pero minar relativamente rápido la obsidiana y forrarme Pero no puedo hacerlo, así que nada, habrá que fastidiarse Vamos a minar por aquí un par de bloques Me gustaría subir de rango lo más antes posible Porque esta zona no me gusta demasiado, así todo de obsidiana y tal Es que la obsidiana, no sé, 80 por uno de obsidiana con lo que se tarda Me parece, no sé, muy tedioso, no me parece buena jugada Lo digo, si va más chetado tal vez sí, pero ahora mismo Con el tiempo que yo tardo yo creo que no Y bueno, si va más chetado pues mina redstone a saco y ya está O sea, tan fácil como eso Pero bueno, minamos un par de bloques Y luego subimos el pico de diamante Ya se está empezando a gastar O sea, no va ni por la mitad de gastado Pero telita con lo que ya lleva de gastado Esa que es un pico de diamante que tiene 2.500 usos Si mal no me recuerdo, o sea que telita Vamos a seguir minando por aquí Voy a intentar centrarme en minar solo bloques de redstone Pues me pagan 8 de monedas más Es decir que prácticamente por 10 bloques Cada 10 bloques me dan uno de lápiz gratis Bueno, me dan 2 exactamente Me dan 2 bloques de lápiz gratis O sea, por cada 5 bloques de redstone Pues eso, me dan uno de lápiz Y pues eso está bastante OP Así que voy a intentar minar toda la redstone Mirad, vaya ángulos estoy haciendo para minar redstone De verdad, sí, seguro que no estáis ni viendo el bloque Vamos a minar por aquí Perfecto Venga, ya tenemos 2.25 ¿Vale? De cash Y, o sea, 2.250 monedas Y yo creo que solo con vender lo que tenemos ahora mismo En el inventario Yo creo que ya conseguimos subir de rango Pero bueno, aprovechamos ahora que está la redstone Y que me estoy metiendo ahora aquí a minar redstone como un adicto Vamos a mirar un poco la que haya por aquí Y ahora sí que sí Vamos a ver cómo subo por aquí Venga, ahí estamos Vamos a mirar esta redstone Vamos a subir aquí Y vamos a venderlo todo A ver, no puedo tirar picos Así que perfecto 3.840 monedas Vale, tengo suficiente para gradear Vamos a gradear Perfecto Ojo, eh Nivel M Ya empezamos a ir chetados, eh Nivel M Poca broma Vamos a subir aquí ¿Y qué hay? Cuarzo Hay redstone ¿Cuánto me pagan por el cuarzo? 50 y... Buah, 50 monedas Madre mía Pues vamos a mirar el cuarzo solo, eh Por el cuarzo me... Sé que por la redstone me pagan más Pero por el cuarzo... Es que el cuarzo prácticamente lo instamineo O sea, mino mucho más rápido los bloques de cuarzo Que los bloques de redstone O sea, yo creo que me sale más rentable minar el cuarzo, gente Vamos a mirar el cuarzo Mirad, es que mirad qué rápido Y en cambio un bloque de redstone Pues estaría minando más o menos un tercio Un poco más... Dos quintos más o menos Ojo, esto está lleno de cuarzo ¿Veis? La gente mina todo lo de abajo Pero el centro como que lo deja muy vacío No sé Yo les voy a mirar todo el cuarzo Y el que quiera mirar la redstone Pues adelante Es toda suya O sea Me hace gracia que estén al rango M Que relativamente se puede llegar fácilmente O sea, se puede llegar fácilmente Vale, los bloques de diamantes Sí que los voy a coger Pero bueno Se puede llegar fácilmente al rango M Y no hay nadie minando aquí O sea, es como... Bueno, pues nada Es lo que hay Sí que hay bloques minados Pues la gente que no habrá... Esto de poner las paredes con cuarzo Es un poco lioso Pero bueno Sí que habrá gente que habrá minado Pues las paredes están... O sea, los bloques están minados Pero no sé Molaría un futuro episodio En plan reseteando esto En plan cogiendo una zona de estas Minándola toda Y reseteándola Estaría bastante chulo Yo solo digo eso O ir en un futuro con eficiencia 5 Ir a la zona de los noobs Y molestarles ¿Sabes? En plan quitarles todos los bloques Yo qué sé Abusar de ellos Yo solo digo eso Vamos a mirar por aquí Los bloques de cuarzo Perfecto Ahí estamos Quitamos por aquí Venga Ahí estamos Joder Pues ya tenemos un par de stacks Más bloques de diamantes Y es que en verdad Sí se descubren más fácilmente Los bloques de diamantes Supongo que te pagarán Te pagarán Una buena pasta Una buena cantidad Supongo que te pagarán Madre mía Qué pesado en decir Pegarán Tío Te pagarán lo mismo que en PvP Es decir 90 Así que yo creo que está bastante bien Ir explorando así A base de minar bloques de cuarzo Para conseguir Que en verdad yo creo que se gana más Sigue minando bloques de redstone Y así ir explorando bloques de diamantes Pues así te forras Vamos a ser sinceros O sea Te forras en un momento Vamos a seguir minando Es que en verdad esto está lleno de cuarzo Así que es verdad Que el pico se ha gastado Exageradamente rápido O sea El pico Antes estaba No estaba ni a la mitad Y ahora ya sí O sea Imaginaros Voy a empezar a necesitar Ahorrar dinero Para comprarme otro pico de diamante Así que nada Vamos a minar este diamante Que lo han dejado por aquí Al descubierto Madre mía cuántos bloques hay por aquí No sé por qué los han dejado aquí Pero bueno Yo los mino Ya tenemos 18 bloques de diamante Venga con estos Ya serán unos 23 O algo así Vamos a quitar esto por aquí Venga Cogemos este Ahí por arriba Ahí por arriba por favor Nada Ah sí Mira Mira, mira, mira Perfecto, perfecto Pues nada 25 bloques 26 Perfecto Me estoy forrando ¿Eh, gente? Estoy ganando aquí un montón de pasta El pico se me está gastando Lo sé Pero estoy forrando Y eso es lo que me importa Quiero dinero Venga Miramos por aquí Más cuarzo Más cuarzo Buah Se me está empezando a llenar Todo Todo de De bloques Tío Venga Por lo que me habéis dicho No se pueden reparar ítems Así que No sé hasta qué punto puede molar Ir a fastidiar A los Noobs Porque no vamos a salir ganando dinero Pero bueno Todo por molestarlos Vamos a Minar por aquí Yo creo que ya El cuarzo Ya hemos minado bastante De hecho Está bastante pelado Todo de cuarzo O sea Lo he quitado bastante bien La zona de abajo al menos Vamos a vender el cuarzo Me pagan Buah 15.000 monedas 2.300 Y 240 15.000 monedas ¿Veis cómo minar cuarzo Sale rentable, gente? Vamos a mejorar Vamos a subir Y ya está Ya no podemos Porque vale 11.000 monedas Subir de rango Tío O sea De verdad No podrían hacerlo más barato Tío O sea 11.000 monedas Vale A ver Por los bloques de red Se me pagan una puta mierda 60 65 70 Bueno Me pagan más por el diamante 70 Ya nos empezamos a acercar De un poco Lo que vendría a ser Lo que valen Los bloques De la zona PvP Yo solo digo eso Que en cuanto consigamos Estas 17.000 monedas Ya aquí vamos a empezar A ir OP O vamos a tener que empezar A farmer Como desgraciados Esa es otra Pero bueno Creo que la zona de cuarzo Era bastante mejor Para conseguir monedas Que esta Pero solo digo eso Pero bueno Es que como veis No se instamina Y tardo bastante más En minar los bloques Pero bueno Yo supongo que a base De minar diamantes Pues vamos a conseguir Relativamente fácil Estas 17.000 Estas 17.000 monedas Porque si me dan 70 por diamantes Con minar 100 Me dan 7.000 Buah Pues voy a tener que minar Unos 4 stacks de diamantes Voy a tener que minar 100 7.000 Pues eso serían Unos 2 stacks Necesito 17.000 2 Pues unos Unos 4 stacks 4 stacks y medio O 4 stacks Solo de diamantes No estoy añadiendo aquí Ni esmeralda Ni nada O sea que voy a estar Aquí minando a saco Ya tenemos Ya prácticamente Tenemos un stack Pero bueno También hay que tener en cuenta Que tengo monedas O sea Si van a ser 4 stacks Más o menos Tranquilamente Vamos a mirar por aquí Está todo plagado De diamantes Eso es lo bueno Pero no se Esta zona como que No le pillo el sentido No me termina de No le pillado El gusto No se Me ha dejado con bastante Mal sabor de boca O sea me ha gastado Todas las monedas Que eran 15.000 monedas Que yo me he flipado Ahí a tope Y literalmente No me han servido Prácticamente para nada O sea que no se No se hasta que punto Esto sale rentable Vamos a bajar por aquí Buah La gente Lo ha carcomido todo O sea han quitado Todos los hores De diamante Para que veáis La redstone No sirve para nada Para que veáis Lo que os decía Que era verdad Vamos a vender Esto por aquí Y conseguimos 5.880 monedas Pues nada Voy a tener que empezar A comprar otro pico De diamante Dentro de poco Así que vamos a tener Que empezar a ahorrar Yo solo digo eso Aunque bueno Con 200 monedas Podríamos comprar Un pico de oro Y vivir a base De picos de oro No es broma Que además se pica Más lento Y no sale rentable Vamos a romper por aquí Aunque pues eso Si se me rompe El pico de diamante Y de repente Me quedo sin dinero Porque justo he subido De nivel Pues me puedo comprar Un pico de oro Fácilmente Y volver a conseguirlo ¿Sabes? Así que nada Minamos por aquí Perfecto Tenemos solo 6.000 monedas Y necesitamos 17.000 No sé si lo voy a conseguir En este episodio Recordad que los episodios Solo van a durar 10 minutos Aunque ahora mismo Ya acabamos de cruzar La meta de 10 minutos Así que este episodio Pues como el anterior Lo vamos a extender un poquito No sé hasta que punto Lo vamos a extender Pero bueno Solamente deciros eso Que pues eso Lo vamos a extender Para ver Para ver hasta Que punto Podemos subir O sea Lo que quiero es ver El siguiente grado Pero bueno Como voy a grabar Los videos seguidos Podría cortarlo ahora Así que Espero que dejéis Un buen me gusta La verdad es que No sé cuántos episodios Hay Cuántos episodios Voy a hacer Ni cuánto apoyo Van a tener Pero bueno Simplemente deciros esto Así que nada Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar por aquí Venga Miramos este bloque Redstone Quitamos por aquí El bloque de diamante Buah Ya estamos empezando A coger un poco De todo Ya de esmeralda Me estoy empezando A forrar Ya me está empezando A dar un poco Todo igual Pero bueno No pasa nada O sea El bloque de redstone Era para Para un poco Pagarme ¿No? Lo que El pecado de minar Esmeralda Es que está plagado De esmeralda O sea Sé que me pagan Más por diamante Pero es que está plagado De esmeralda Es que Para mirar Esmeralda No tengo ni que pensar O sea Sé que es de vagos Pero es verdad No tengo ni que pensar Vamos a mirar por aquí Perfecto Madre mía Debería beber agua Porque llevo aquí Unos cuantos episodios seguidos Y no he bebido nada Debo llevar una hora Seguida comentando Y ya se me está haciendo El agua Ahí La boca La boca se me está secando Pero bueno Da igual No pasa nada Vamos a seguir por aquí Y yo creo que De pasta Debo seguir bastante bien O sea Ya tenemos dos stacks Vamos a vender esto por aquí Vamos a vender He vendido los emerald ore Vamos a vender esto por aquí Cuatro mil Cuatro mil Y Cuatro mil seiscientos noventa No tengo suficiente Me faltan dos mil Pues nada Eh Nada Vamos a seguir Iba a dejar el episodio por aquí Vamos a seguir Quiero estos dos mil Es un momento No me seas vago Esto es un momento Estos dos mil Si te dan setenta Son Veinte Son treinta bloques Tío O sea No me seas No seamos vagos Son Nada pues eso Treinta bloques No se cuantos he dicho antes Pero mira Treinta bloques Venga Ahí estamos Minamos Bueno si pueden ser diamantes Mejor Pues así aseguramos un poco Pero bueno Se aseguramos en plan Si se me rompe el pico Pues tengo Tengo pasta Para comprarme otro Pero bueno Da igual Minamos por aquí diamante ¿Os imagináis que tengo que volver a pasar por el proceso de minar madera? Yo por ahí no paso Yo solo digo que por ahí no paso Vamos a minar diamante Perfecto Ya tenemos lo que es de sobra Ser tranquilos Ahora mismo lo vendo Y subo de nivel Pero bueno Vamos a seguir por aquí Perfecto Y vamos a ir a venderlos Tampoco quiero alargar esto Ya estamos aquí casi los trece minutos Nos estamos pasando del tiempo exagerado Vamos a vender esto 1690 y 1400 Pues nada Ahora si que si puedo subir Para great app Y pues nada Voy a empezar a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Vamos a ver la nueva zona Vaya lagazo acaba de pegar Espero que haya sido el server Y nada Pues nada Más cosas Pero ahora si en redstone Y me piden 26.000 monedas Pues madre mía Que divertido En fin Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós